¡Aleluya! ¡Cuántos están alegres! ¡Aleluya! ¡Cuántos están alegres! ¡Aleluya! ¡Cuántos están alegres! ¡Cuántos están alegres! ¡Cuántos están alegres! ¡Aleluya! ¡Cuántos están alegres! ¡Aleluya! ¡Cuántos están alegres! ¡Cantaré a tu nombre, oh Altísimo! ¡Cantaré! ¡Cantaré a tu nombre, oh Altísimo! ¡Cantaré! ¡Cuántos están alegres! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuántos están alegres! 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 Gracias por ver el video